La ayuda nunca sobra, por eso luego de que la CIGIN identificara a los presuntos responsables de la muerte de Osvaldo Muñoz, esperan la colaboración de la ciudadanía. En todos los postes y en las fachadas de locales comerciales, sobre todo de esta localidad de San Cristóbal, al sur de la capital colombiana, las autoridades esperan conseguir ayuda de la ciudadanía para identificar a estos presuntos responsables de la muerte de un hombre el pasado 29 de octubre, dentro de un bus articulado de Transmilenio. La policía trabajó en temas de identificación, efectivamente se está haciendo el trámite y se tienen las órdenes de captura y se está trabajando para detener a las personas que cometieron ese hecho. El comandante de la policía del sistema masivo Transmilenio reafirmó el compromiso de brindarle seguridad a los usuarios. Sí, claro, la policía está para proteger y la policía seguirá combatiendo la delincuencia. Pero aún persiste la intranquilidad dentro de los usuarios. Las autoridades esperan esclarecer pronto este caso y hacer justicia en el primer y ojalá último homicidio dentro de un articulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!